¿Qué es la Fundación Museo de Transporte de Antioquia? La Fundación Museo de Transporte de Antioquia es la entidad que se encarga en Medellín de hacer el juzgamiento y la calificación de los vehículos que se presentan para obtener las placas de vehículo antiguo o clásico. Consiste en que cuatro jueces especializados revisan minuciosamente cada vehículo, en general todas sus partes, el motor, la suspensión, la transmisión, frenos, el estado general de la carrocería, de la cojinería, del tablero y cada ítem de eso se califica con un puntaje que después promediado debe obtener al menos 75 puntos para que el vehículo pueda optar a aportar sus placas de vehículo antiguo o clásico.